Me encanta Revit, me siento muy bien, me siento bien bonita. Personas me han dicho que me miro 15 años menor, me miro más feliz, estoy saliendo más, porque el producto sirve y es una máquina bien sencilla que te quita aquí las líneas, te quita las líneas arriba, te quita las líneas aquí. Por nosotros que siempre estamos sonriendo, ayuda una máquina que necesita quitar esas líneas para que continúes a reírte más. Y con Revit te quieres sonreír más, quieres estar más bonita, te sientes muy bonita adentro y afuera. Revit es el mejor producto.